Johnny Stupiñán, exgerente de Flopeck y considerado pieza clave de la oposición para sustentar el juicio político contra el primer mandatario, no acudió a comparecer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, pero concedió una entrevista a UCSG Noticias en donde explicó las razones para no asistir. Desgraciadamente la Comisión de Fiscalización está parcializada, por eso no asistí a la comparecencia, porque me pidieron que vaya a responder preguntas. Yo no soy denunciado, yo no soy acusado para estar respondiendo preguntas y no hacer una exposición. No me iba a prestar para un juego de un show mediático organizado por los que quieren defender lo que es indefinible. Los interpelantes del juicio político sustentan su tesis en que el entonces directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, presidido por Hernán Luque, removió el 9 de marzo del 2022 a Johnny Stupiñán por intentar terminar unilateralmente un contrato de transporte petrolero con la compañía Amazonas Tanker Pool. Comienza en el 2013 en realidad, cuando se firma el contrato con PetroChina para la venta, la preventa o venta anticipada del petróleo a PetroChina. Se aprovecha un grupo de estos intermediarios para asumir el transporte del petróleo y crean una empresa. Esto venía arrastrándose con la empresa Andes Tanker, Dragun y finalmente aterriza en Amazonas Tanker en marzo del 2020. Y eso es cierto. Obviamente no era el gobierno del presidente Lazo. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad del presidente Guillermo Lazo? Cuando yo denuncio este hecho porque descubro que Amazonas Tanker realmente no aporte nada, no es conveniente y no es pertinente para que exista una renovación de este contrato, notifico la terminación del contrato. Eso ya es dentro del periodo del presidente Lazo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué permite que haya una renovación de este contrato por dos años más? Sobre el perjuicio que estaría provocando el contrato con Amazonas Tanker, también fue alertada la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta mesa legislativa cuestionó el terminar el contrato y es la razón por la que una de las proponentes del juicio político, Mireia Pazmiño, afronta una denuncia por fraude procesal interpuesta por el también legislador, Fernando Villavicencio. El argumento central del juicio político es que hay un perjuicio al Estado a través de PLOPEC. Esa es la idea fundamental del juicio político. Pero hay un informe de la propia asambleísta Pazmiño antes de que se inicie el juicio político donde esa señala que no encuentra ninguna irregularidad en el caso de PLOPEC, donde está incluido Amazonas Tankers. Entonces hay una contradicción abierta. Hace poco dijiste que no hay irregularidades y ahora de ese mismo contrato lo utilizas para el enjuiciamiento. Este jueves estaría listo el borrador del informe sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo y en menos de dos semanas será tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.